¡Hey! ¡Buenos amigos! ¡Bienvenidos a nuevo! Hoy voy a ir al canal de aquí Voy a echar la... Estoy empezando a grabar hoy Quizás... Oye... Recuerda... Este proyecto es un video que tenía antes Pero ahora tengo uno nuevo y ¿saben qué? Se ve acá... ¿Cómo? Se siente muy bien... Bueno, me dejo... Hoy vamos a hacer un juego Y nos dejaré... En el segundo... Eh... 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 Bueno... Pero... Pero ahora tengo los dos... Y yo lo tengo en un escado... Lo mía... ¿Qué? ¿Eso era el primero? ¿Cómo? ¿Eso es que era el segundo día que yo solo? Pero... ¿Por qué ya se era el segundo día que yo solo? ¿Eso era el segundo día que yo no lo sé? Era la espantilina... Pero ahora otra vez no lo tuve... Mi escana se la llama... Bueno... ¡Gracias! Pero con un mensaje que te pongo ¡Gracias! 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 Chicos, hoy vamos a ver si te dejaré en el segundo capítulo que utilizan ustedes el mapa que quieran Bueno, yo voy a jugar el Churriven en 7K si quieres ya lo has jugado escribanlo en los comentarios y también ya les he dicho ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿No, qué es esto? ¿Y qué es esto? platform, incluso que tiene el canal de una amiga de la historia Ah, y yo a anonymous, hacía un petón. o si, yo se me tomo o si, yo se me tomo que se me tomo yo se me tomo yo se me tomo oye porque yo no otro como yo bueno entonces yo soy este que si está muy bien y entonces vamos a hacer este que quiere este que quiere este que quiere este que quiere ¿Qué es lo que te quiere? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Jete quiere dónde está? Bueno, si por qué será una ventura, porque si te quiera, perdieron. Pero con las criaturas de traerlo va a ser. Si te quiera, hay alguien o no, seguramente no. Porque tú te quiera más. Bueno, yo puedo enviar esos registros de stories en el rubro, yo puedo enviar. Pero díganme en los comentarios cómo se llama la buscada en rubro. ¿De qué tenemos aquí? Y ahora me pregunto dónde está J.P.K.E.L.A. ¡Acazo! Vamos a darme cuenta de J.P.K.E.L.A. que estamos trabajando en esto. ¿Tú eres J.P.K.E.L.A.? Ahora dime. Vamos a darme cuenta de J.P.K.E.L.A. que estamos trabajando en este video. J.P.K.E.L.A. 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 no 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 vale vale no se preocupe last happy the ¡Vamos! me hubiera bajado desde hace un momento me voy a tener que estar subiendo el árbol es por eso que yo estaba diciendo que me mató no quiero que me matara porque quería hacer eso pero me mató y no me mató y no lo puedo ver bueno, pues pueden ver nos podemos ver a la luz aunque ya te quedas muy bien pero hay que tener cuidado porque ya te quedas muy mal bueno, chicas pueden ver, a ver quieren otro mapa pero claro, no quiero ver o... aquí le he aquí le he o... 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 ¿Por qué no lo apetece antes? ¿Por qué no lo apetece antes? ¿Por qué no lo dejaron subir? 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 aquí se acaba en directo el juego de Jolletequil bueno, si se usa el video lo indique pero hasta la próxima